Hola que tal amigos del periódico central, nos encontramos aquí en el hospital de especialidades Sistep, ubicado en la avenida Emiliano Zapata, en San Baltasar, Capeche. Estamos reportando que desde las ocho de la mañana, esta jornada de vacunación para los adultos mayores de 60 años comenzó de manera puntual y ágil, a tal punto de que en estos momentos, como podemos apreciar, no hay ninguna fila, ya todos pasaron, solo está llegando una que otra persona a los laterales de esta calle. Sin embargo, desde las ocho fue la coordinadora del hospital quien anunció que empezarían la jornada, las especificaciones de los requisitos para poder ingresar a la vacunación y sobre todo que se formaran por edad, horario y la letra de quienes pasarían. De esta forma, muchos de ellos se enteraron que no era el hospital en donde deberían de estar ubicados, algunos se fueron, también otros enteraron que tampoco era la letra, eran parte de la letra que hoy corresponde para vacunarse, así que también se fueron. Y posteriormente, a las ocho o cinco comenzó el pase de lista, el registro, y primero dejaron pasar a todas las personas que traían silla de ruedas, ya que se les da prioridad, y posteriormente pasaron todas las personas con la letra de la A hasta la E. De esta manera, había como cerca de cincuenta personas, las cuales ya vimos que están en el interior, esperando a ser vacunados o ya esperando, pues, a ver si hay alguna reacción en su cuerpo, y así poder estar atentos ante cualquier adversidad. Sin embargo, ante el clima, pues, hoy en la mañana dimos a conocer en el periódico central que los vientos serán de sesenta kilómetros por hora, así que sí, sí se nota mucho el frío en esta zona. Sin embargo, no hay nada de tráfico, nada de embotellamiento. Y bueno, ya vimos que incluso hay algunas personas que ya se van, ya fueron vacunadas. Nos vamos a acercar porque aquí está la mesa de registro en donde, si pueden ver, ya nada más hay como dos personas registrándose. En la mesa de registro hay como aproximadamente ocho personas haciendo registro, ya que esto fue de manera ágil. Y bueno, les recuerdo que, de acuerdo con el cronograma de actividades, las letras de este día es de la A hasta la E, el viernes pasará el de la S hasta la J, el sábado de la K a la Q y finalmente el domingo de la R a la Z. Una vez que lleguen a, pues, el sitio indicado, habrá un segundo filtro que corresponde a edades, por lo que a las ocho de la mañana y once, acudirán todos los adultos de la letra que corresponda y únicamente mayores de ochenta años y personas mayores de sesenta que tengan alguna discapacidad pasarán. De las once a las quince horas irán personas de entre sesenta y sesenta y nueve años de edad, mientras que de las quince a las diecisiete horas acudirán las personas de entre setenta y setenta y nueve años de edad para la aplicación de una de las dosis correspondientes. Asimismo, diecinueve hospitales, clínicas y unidades médicas de la capital fueron habilitadas y en este momento les diré sus nombres. El Hospital Militar Regional, Segundo Regimiento Blindado de Reconocimiento, Sexto Regimiento Blindado de Reconocimiento, el Hospital General del Sur Eduardo Vázquez, el Hospital General del Norte, el Hospital del Niño Poblano, el CESA de la Romero Vargas, el CESA de la Libertad, la Clínica Médica del Issste, el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la SSA, el CESA de San Francisco Teotimehuacán, el Hospital del IMSS La Margarita, el CESA de San Sebastián Aparicio, el CESA de Zona Catepec, el Hospital Regional del Issste, el Hospital de Especialidades del Issste, la Unidad Médica Familiar del Issste, el Hospital de Especialidades de San José IMSS y la Clínica Número 55 del INSS. Como requisito, deberán ubicar su punto de vacunación de acuerdo a la colonia que les corresponda, ubicar el horario de acuerdo a la edad y día asignado para el apellido correspondiente y deben presentarse el día que les toque con una identificación oficial con copia, CURP con copia, comprobante de domicilio con copia y un bolígrafo de color azul de preferencia. Asimismo, se les recomienda asistir acompañados de un solo familiar en caso de ser necesario y deberán usar gel antibacterial y cubrebocas en todo momento. Asimismo, no acudir si tienen síntoma de fiebre o tos, acudir desayunados e hidratados y en caso de estar tomando un medicamento por indicación de un profesional de la salud, se puede hacer. Así es como lo reciben aquí en el Hospital de Especialidades de San Baltasar, Campeche. y con tranquilidad y rapidez se les atiende en este punto. Gracias por visualizar nuestro en vivo para Periódico Central Mitipulidos.